Mi nombre es Sandra Rodriguero, soy brasileña y hoy me dedico a consultorio de tecnología, operaciones y soy mentora de predirectivas y también de empresas e emprendedoras aquí en Barcelona Ativa. Yo pienso que la experiencia que tengo de 40 años de trabajo se puede compartir y ayudar e inspirar, ojalá, a las mujeres. Por eso me torné mentora. Yo estoy con Barcelona Ativa hace tres años. Empecé con PD3, que es un programa para predirectivas, que es más persona a persona, porque soy una mentora con una mentira o una mentorada. Y después también fui invitada a hacer el Women Program, que es un programa muy distinto para emprendedoras. Vamos, en principio, conociendo la mentorada para sacar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus soft skills, que son sus actitudes que necesitan mejorar. Entonces, después de este mapa, que conocemos un poquito, organizamos las sesiones por temas. Estos temas vamos desarrollando. De un lado, como mentora, como experiente, voy buscando ejemplos, teorías para ayudar y poner en práctica los casos reales de toda la vida. Yo vengo de una carrera profesional de tecnología en bancos. Entonces, un mundo muy lleno de hombres, que para mí no pasa nada. Pero yo pienso que tener un equilibrio, de una equidad, que esto es importante para que el resultado, el final de una empresa tiene la mentalidad mezclada.